Así continúa la alegría, una alegría que se traduce en muchísimo entusiasmo en todo el territorio patrio. Y estos son los detalles, la continuación de esta gala infantil que tiene la televisión venezolana en la temporada 2019 de Talento de... Vamos a apreciar la travesía de cómo llega a este escenario en su noche final. El próximo participante. Disfruten. Me gusta estar aquí en Talento de Corazón. Estoy demasiado emocionada. Tengo las manos callosas de tanto bregar sabana. Yo me sentía muy emocionado. Yo decía, qué orgullo es llegar hasta acá en Talento de Corazón. Y arriando y ordeñando le cantamos a la vaca. La copla nació en el llano, como un caballo cerrero, sin ataduras ni aperos. De esta copla soy jinete, con mi corazón llanero. ¡Arpa maestro! Yo soy el nuevo evaluar, el fiel defensor de mi raza. ¡Arpa maestro! Recuerdo las costumbres de mi tierra, cantar y oír nuestro himno nacional. Con lo que acabas de demostrar en la tarima, hijo, te preparaste muy bien. ¿Qué más te puedo decir? Sigue adelante, sigue luchando por Venezuela. Muchas gracias por darme esta oportunidad y de apoyarme tanto. Ya sabemos, ya lo conocemos. Y así podemos apreciar seguidamente a nuestro próximo participante. Representa a los fértiles valles del estado Aragua. Su capital maracay tradicionalmente se le conoce como la piedra de abolar veguero. El tema le pertenece a la letra a José Miguel Chueyo. El ritmo es de pajarillo, la música es del llano. Y queda con ustedes el señor Manuel Pinto. Buenas noches, Manuel. ¿Cómo se siente usted, caballero? Muy bien. ¿Qué le vamos a decir a los señores músicos? ¡Arpa maestro! ¡Suerte! 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 Mi Venezuela querida, quiero hacer una protesta porque me da parte mía. Hay algo que me molesta, cambiamos nuestra cultura por otra que no es la nuestra, caemos en un error. Ya debemos darnos cuenta que nuestra música es bella, única y de gran riqueza por cara a la juventud. Deja perder la cosecha que nuestros padres y abuelos cultivaron con sabiencia. Prefiesen vivir pecando, bailando de festa en fiesta. Reggaeton y payanato con la bachata lo mezclan, se visten escopermudas, canelilla o camiseta. Cambiaron las alpargatas por sandalias y chanfletas. La mujer se pide sudar, su cuarto y quinto y lo muestra, y los hombres se maquillan. Hasta se pintan las mechas, se dejan el pelo largo, pero las cejas se afeitan. Y caminan con su pao como haciendo morisquetas. Se van con las camisetas, al cine y la discoteca. El ñanto, la rabatilla, de una forma grotesca, otros no gastan la vida. En drogas y delincuencia, piensan que así son mejores. Ni a la madre la respetan, mamala y aquellos tiempos. Cuando la gente honesta, educada y servicial, así fuera de alfabeta. ¡Suscríbete al canal! 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 Un aplauso y yo lo doy lecho a todos. Manuel, la propuesta, excelente. Vamos a escuchar la recomendación, la sugerencia, que son palabras de bendición en la voz de Giovanni Fernández. Gracias, Pancho. De verdad que la alegría, la energía que hoy se percibe en este teatro, como siempre digo, en la casa grande del Moropo, es muy grande. Yo quiero resaltar la participación de la orquesta, de esta maravillosa orquesta, y que le regalemos un fuerte aplauso al maestro Luis Herrera, por esos arreglos majestuosos. De verdad que se le paran los pelos a uno a escuchar nuestra música llanera a este nivel, a este nivel. Juanico, dice hermano, Manuel Pinto, 10 años de edad, viene desde la piedra a molar veguero, como dice Cristóbal Jiménez. Hijo, yo quiero bendecirte, desearte lo mejor. Hoy, más que calificar, yo creo que es eso, dar una bendición y decirte que esta casa, el Teatro Junín, seguirá siendo tu casa. Hoy yo no veo un primer lugar, un segundo lugar, un tercer lugar. Hoy yo veo artistas con calidad de exportación. Muchas gracias. Estos niños y estas niñas son los que van a llevar nuestra música llanera hasta el último rincón del mundo. Dios mediante, así será, así lo decretamos, y esto, por supuesto, con sello de corazón llanero. Dios te bendiga, Manuel. Sigue adelante. Muchísimas gracias, Manuel. Esta es la fiesta infantil de la tierra venezolana, la fiesta infantil que domingo a domingo atrapa a la gran familia en un abrazo cordial y musical a través de la televisión. Manuel, vamos al sete y ahora te va a recibir tu familia y la bella Carolina Ziegler. Adelante, Carolina. Gracias, Pancho. Vente corriendo, Manuel, porque esta emoción que tiene Javis, tu mamá, en este momento va a compartirlo con toda Venezuela. Bueno, primeramente, gracias a Dios. Gracias a estos seis ángeles que están aquí llevando esta experiencia tan maravillosa que está viviendo mi hijo. Y de verdad, bueno, como dicen todos, son ganadores. Ya estar aquí están desfilando seis artistas por ese escenario donde dan lo mejor de cada uno. Y bueno, hijo, para ti, mil bendiciones. Agradezco que me hayas escogido como madre y me siento orgullosa de lo que hoy has hecho y siempre lo has hecho. Fuerte el aplauso, por favor. Qué momentos tan hermosos. Es inevitable dejar rodar una pequeña lágrima de emoción porque yo también soy mamá y también soy venezolana y me siento muy orgullosa de serlo. Manuel, por favor, compártale también unas hermosas palabras a tu madre. Bueno, no tengo más que decirle que yo la amo mucho y que muchas gracias por estar aquí. Esta es la emoción que se vive acá en el Teatro Junín en esta gran final de Talento de Corazón. Ustedes no se aparten de nuestras pantallas porque enseguida volvemos con muchísimo más de este gran evento. Ya regresamos. ¡Gracias!